El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, anunció los festejos del 485 aniversario de la ciudad, que se realizarán del 24 al 29 de abril, con eventos culturales y artísticos para festejar a la Verde Antequera. Es la presentación de todo un gran festejo que vamos a arrancar a partir del 24 de abril. El 25 de abril es el aniversario 485 de que Oaxaca de Juárez fuera elevada a rango de ciudad. Y toda esa semana tendremos una serie de actividades muy importantes, artísticas, culturales, que promuevan también la invitación a nuestros visitantes nacionales y extranjeros. Pero sobre todo, actividades populares, actividades que involucren a todas y todos los que vivimos aquí en la ciudad de Oaxaca. Es de todos, sin ningún distingo, el orgullo de haber nacido, de haber crecido o simplemente de vivir en esta ciudad. Y la idea es que involucremos a la ciudadanía en general en un gran evento o en varios eventos de carácter artístico y cultural. Los festejos se iniciarán el 24 de abril con un seminario de cultura, turismo y economía, así como un encuentro de cocineras tradicionales y el convite hacia los 500 años. Por primera vez, la noche de los gigantes, la cual esperan que se convierta en una nueva tradición. Desde la ceremonia solemne, primero el 25, las mañanitas, muy temprano, que siempre le cantamos a nuestra ciudad con los ya tradicionales tamales para el público en general. Después la sesión solemne de Cabildo, donde entregaremos la medalla Donají y el reconocimiento a distintos y distinguidos ciudadanos oaxaqueños. Tendremos otro tipo de eventos, hay conciertos, hay actividades artísticas por las calles de la ciudad, muestras fotográficas, eventos en las agencias municipales. Asimismo, el martes se cantarán las tradicionales mañanitas, se realizará la sesión solemne de Cabildo y una exposición fotográfica. Incluso los mercados se convertirán esos días en centros culturales, como el Mercado de la Merced, donde el miércoles 26 se realizará el taller literario Abasto de Letras. Además, en Santa Rosa, Pansacola, se realizará una muestra de mambo y danzón en la Casa de Día para adultos mayores. Las colonias, agencias y jardines, así como principales puntos turísticos de la ciudad, se volverán el escenario del festejo de los 485 años de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.